Dice así, el esclavo. Viene y llegado del África, de las islas del Caribe, a construir el ferrocarril, al mando de los extranjeros. Miles de esclavos a trabajar, bajo el intenso creador del sol, todos quejándose del dolor, en silenciosos antusqueacremos. El esclavo, con su venia, cultura y sabor, el esclavo, que fue para estar del estrojador, el esclavo, todos por una ilusión de libertad. Viene y llegado del África, de las islas del Caribe, a construir el ferrocarril, al mando de los extranjeros. Miles de esclavos a trabajar, bajo el intenso creador del sol, todos quejándose del dolor, en silenciosos antusqueacremos. El esclavo, con su venia, cultura y sabor, el esclavo, que fue para estar del estrojador. El esclavo, esclavo, todos por una ilusión de libertad. ¡Vamos! 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 El esclavo, con su venia, cultura y sabor, el esclavo, que fue para estar del estrojador. El esclavo, con su venia, cultura y sabor, el esclavo, que fue para estar del estrojador. ¡Vamos! 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 Mi esclavo, por sueños me prestaron Mi esclavo, él fue presado y destrozado Y que ustedes, me imagino yo, que Dios quiera que estemos pasándola bien también y disfrutándola Viene una más cansada todavía, pobres muchachas Allá, tomen también chichitas, sin que no te preocupen Esta canción, esta canción identifica a todos ustedes, los que vivimos en Punta Arenas Que vamos a pescar a veces de aficionados Y estamos en el muelle dos, tres horas, cuatro, y no pescamos nada Y lo que hacemos es comprarlo allá Que los muellecitos están más baratos, porque si las doñas no las dejan entrar Pero hay algunos que agarran su panguita, su barquita Esperan a la María y se van allá, a traer el sustento diario Por eso esta canción es para todos los de Aguasalá Soy pescador de Aguasalá Soy pescador de Aguasalá Me estoy en la muelle, me estoy en la playa Que los manteos y el mar de Coo Me estoy en el muelle, me estoy en la playa Que los manteos y el mar de Coo Soy pescador de Aguasalá 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 Soy pecador, te cuido a guasardas, y nunca le he detectado así. ¿Dónde? Soy pecador, te cuido a guasardas. Soy pescador de agua salada, soy pescador de agua salada, soy pescador de agua salada. Soy pescador de agua salada, soy pescador de agua salada, soy pescador de agua salada. Bueno, vamos a deslizar la falta de todos ustedes. Vamos a deslizar los felices. Vamos a deslizar los felices. No le tienen tanta vitalidad y yo ya me estoy muriendo. ¡Cobro! Aquí saqué un cobro con esto no. Voy a presentar una canción de mis raíces, de mi tierra natal. Dicen que la música no tiene fronteras. Entonces, algunos me dicen ¿Vos sos de allá? Y los de Montalena dicen ¿Vos sos de aquí en Montalena? Lo importante es que para mí no existen esas barreras. Hoy estamos disfrutando la música limón. Hemos disfrutado la música porteña. Y nos vamos para Santa Cruz, la tierra del folclor. ¡Lla! Oye, la palma! ¡Fue! 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 ¡Soltega, sabato, sabandero! ¡Soy un gran maricero de los maestrales! ¡Soy Guanacasteco, santa cruceño! ¡Con todos caballos, con todos verdaderos! ¡Con una maquilla y el culo para los que estás vendero! ¡Con todos caballos, con todos verdaderos! ¡Con una maquilla y el culo para los que estás vendero! ¡Golos, los maquilla y el culo! ¡Con un alivio! ¡¡Con un alivio! ¡Ajá, sus putas regresas! ¡No me vuelvo a las manos! ¡Soy un gran maricero! ¡Con las maquillas! ¡Soy un gran maricero de los maquilla y el culo! ¡Donde treman todas las malignías! Con sus compas y sus retaligas Esa tierra rica, la liga Bebe agua ardiente, y si ya no fue volviendo Y soy un maravilloso mujer, y le gusta la cruceño Bebe agua ardiente, y le gusta la cruceño Y soy un maravilloso mujer, y le gusta la cruceño Bebe agua ardiente, y le gusta la cruceño Y de la cruceño nos puede tirar, a tierra ¡Hen! 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 Como un maravilloso Llegarse el Siggenior En mi pendiente, y le gusta la cruceño Si le gusta la cruceño Llegarse el Siggenior En mi pendiente, y le gusta la cruceño En mi pendiente, y le gusta la cruceño Con todos los caballos, con todos los cerneros, con una banquilla y el torno bravo en que estás de lleno Tengo el agua al vientre, y si sabes, no hay de hoy, soy un parrontero, soy un viejo, salto a tu señor Cuento tres y me hice bomba, uno, dos, tres Una palomita entró adentro de un convento, como gozaban las monjas, con la palomita adentro Bueno, una vez tuve, me invitaron a Colorado, se estiró acá la piel, riquísimo todo Y ahí le invitaron unas monjas, del México, en algún cuarto, y me rajó esta bomba Una se tapaba la cara, la otra se reía, y la última, una de ellas, estaba bravísima Y le dije, no se preocupe, es parte de nuestra idiosincrasia, es parte de nuestra identidad, como costarricenses Vamos con la última, porque si no aquí amanecemos Vamos a ver Agarrar ahí soy yo Ahí traje la bombita de ahí Pero lo importante es esto Vamos a hacer lo siguiente Con esta canción quiero, como es la última, ya cerrando Quiero la participación de todos ustedes La participación, haciéndome un corito Que es tan fácil, pero quiero que todo el mundo lo haga Porque ya casi nos vamos a dormir, faltan todavía invitados especiales para esta actividad Dice, así el que no ha comido un palito rojo Es que como nadie ha comido un sulcio Dice, así, palito rojo Dice, así, palito rojo Dice, así, palito rojo Y por toda la ciudad O manso el recome el ton Todo el año Que ellos se los permiten Y con la única, que los trajan Y con la única, que los trajan Lo bonito y sabrosito Lo venden en cantidad En el paseo de los turistas Y por toda Y por toda la ciudad En el paseo de los turistas Se unió suñita Y vuelve a la ciudad ¡Listo! Patito, patito, patito Patito, patito, patito Patito, patito ¿Qué hable que quiera? Patito, patito, patito Patito, patito, patito ¡Puera aquí, por aquí! ¡Au! A ver usted para ir Como un frecuito No puede dar ¡Cuidado! 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 ¡Ve la entrada de comer! ¡Un pescado que sea pequeño! ¡Que tenga sabor corteño! ¡Un pescado que sea pequeño! ¡Que tenga sabor corteño! ¡Cuidado! ¡Cuidado! de paris de estalleras al ritmo al ritmo sepa mis cabo por un salto al chile y limón es un paris es un paris de salto al chile y limón es un paris es un paris de salto al chile y limón ¡Hey! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!